Granizadas dejan más de 170 familias sin cosecha y centenares de animales muertos por las fuertes granizadas que se protagonizó en la provincia Muñecas de Central Tunari. En este momento nos hemos encontrado tristes hermanos, hayan visto, creo que han sacado miércoles por la mañana, a las 3 de la mañana, a las 3 y media hasta las 4 y media, Granizo nos ha hecho un castigo de gran manera, quizás sí en nuestras chacras. Los pobladores se encuentran preocupados porque perdieron sus plantaciones, que es el sustento de sus familias, y piden a las autoridades puedan atender a esta región afectada por los desastres naturales. La desgracia que nos ha pasado antes en la mañana, entonces, chacpachanza. Todo se ha perdido por las granizadas que han caído estos días, el maíz que nosotros plantamos es el único alimento que nosotros tenemos y con eso compramos otros alimentos. Pedimos que nos ayuden a las autoridades.